Y solicitar los apoyos necesarios para todo esto de la escuela, porque esto de la escuela que me comenta, bueno, sí ya se vio el foco rojo que está ahí, pero me imagino que ya están ustedes sobre eso. Exactamente, exactamente. Desde el inicio de la administración, de los cursos previos al arranque de la administración, pues allí se estuvo viendo toda esa logística que se iba a implementar, sobre todo, ¿dónde nos íbamos a apoyar? O sea, usted lo sabe más que nadie, puesto que usted es una persona de números, sabe perfectamente bien que el presupuesto de delicias está muy acotado, es muy pequeño para las necesidades que se tienen aquí en la población. Entonces, bueno, con tiempo se estuvo buscando los apoyos tanto estatales como federales para empatarlos con los recursos municipales para poder multiplicar las obras. Si no, si van a ser con pudo recurso municipal, olvídese, olvídese, se lo digo claramente y frente a la Cámara, que no se va a poder. Entonces, tiene que haber ese enlace gubernamental por el cual se creó esta oficina, para buscar, jalar recursos de aquí, para resolver esa problemática tan fuerte que hay en ese rezago de la infraestructura escolar. En estos, ya prácticamente octubre, no había emisiones, febrero, marzo, prácticamente ya siete meses, señor Agúndiz, ¿ya ha habido escuelas beneficiadas con esto? Sí, ya empezó a haber escuelas de beneficiar. Hubo un poquito de retraso por la situación de que hubo cambio de administración, tanto municipal como estatal. Entonces, bueno, usted sabe que allí el presupuesto que se creció de octubre a diciembre, pues ya estaba etiquetado. Ya no se podía comer nada. Entonces, eso fue tiempo muerto. Ese fue tiempo muerto para nosotros. No fue tiempo muerto en darle respuestas a las solicitudes, sino que estuvimos captando todas esas solicitudes que no han llegado. Y bueno, hasta que no se les dio el banderazo. Cuando vamos a Chihuahua, a principios de febrero, el subsecretario nos dice, vamos a esperarnos un poquito más, porque ellos también se apoyan en recursos federales. ¿Me entienden? Es una cadena, ¿verdad? Es una cadena de los apoyos que, bueno, pues tenemos que sacar esos recursos cuando se establezca ya la prioridad que viene siendo el recurso federal. Pues ese es el de mayor peso económico. Y luego ya empata el Estado y luego ya el municipio. Pero se le va a dar celeridad ya en estos meses, ya se empezó a echar a funcionar para sacarle lo más que se pueda adelante estas peticiones. ¿Y esas escuelas ya muy desagadas, como acaba de comentar, son de las que le están dando más prioridad? ¿O existe el apoyo o función de la solicitud que entre? ¿Qué criterio utilizan? Bueno, ahorita se está utilizando el criterio de como, por el orden cronológico, que llegaron las solicitudes. ¿Verdad? Las que entraron no tuve, bueno, se les está dando prioridad. Pero casi todas van a empezar a fluir esos recursos y empezar a trabajar en esas horas. Casi todo es el parejo. Definitivamente, en un recinto bien acondicionado para los niños, creo que se va a generar una confianza para que ellos no abandonen los estudios. Porque ese problema que actualmente vivimos, ¿no? Las condiciones a veces, tanto familiares como de los locales, hacen que el niño a veces pierda el interés de seguir estudiando. Entonces yo creo que con todo esto es muy bueno lo que se está haciendo aquí en Dershow. Y esperamos que, como lo acabamos de comentar usted y yo, y sobre todo usted, que no es, que la gente entienda que no es en este año donde se puede hablar. Ya van a terminar, ¿no? No, no, no. Es imposible. Es imposible, sería mentirle. Dar expectativas falsas. Este es un compromiso que adquirió el ingeniero a los tres años, ¿verdad? Y bueno, no podemos empezar, porque no hay el recurso. No hay el recurso para empezar de una... Entonces, sobre todo, fíjese, ahorita lo que se está en el campo también de mucha importancia es la cuestión de la techumbre. Las techumbres para las canchas, pues, son importantísimas ahorita aquí en Delicias. ¿Por qué? Por esa temporada que viene ya tan fuerte. Ya ahorita que estamos en marzo, que al inicio prácticamente de la primavera, ya ahí estuvimos en la Colonia Revolución. Ahí, aunque ya tiene su techumbre en la cancha principal, necesitan otra techumbre que se les va a dar en otra cancha adyacente, más chiquita, para que los niños practiquen kickboxing. Y todo eso en la tarde, porque usted sabe que ahí en esa escuela de la Colonia Revolución es de horario extendido. Entonces, en la tarde, los muchachos desarrollan actividades de tipo deportivo, como este inboxing y todo esa situación. Entonces, bueno, ahí se les va a poner una techumbre de mayasombra, mucho más económica. Pero que es la primera cosa que les va a dar, les va a servir mucho. Les va a servir mucho. ¿En la oficina que tiene el señor Miguel Aguntis, que es gestión de Enlace de Granalatán y de Relación Pública, podemos ir a cualquier... Todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. ¿Y quiere entrar? ¿En el horario, lógicamente? En el horario, estamos trabajando en la oficina, de las 9 a las 3 de la tarde, y en la tarde estamos de 5 a 7. ¿Y dónde están las oficinas? La oficina está en la calle Avenida Primera Oriente, número 13. A un costado de la presidencia, estamos a 60, 70 metros de la presidencia, nada más que por la Avenida Primera Oriente. Ahí estamos con todo gusto y recibimos todas peticiones, sugerencias, que la misma gente llegue y nos dice. Oiga, ¿qué les parece si ponen unos focos ahí porque está muy oscuro? Alguna cosa, no necesariamente, bueno, sugieren una sugerencia de resolución de problemas, que muchas veces nosotros no podamos, por la misma inercia del trabajo, no tengamos esa percepción de ese problema porque no vivimos en un estado. Entonces, bueno, la gente nos dice, mire aquí esta cosa. Entonces, ahí también les damos orientación, muchos llegan con problemas jurídicos. Oiga, fíjense que yo tengo esa de la pensión alimenticia, que me que el divorcio, que el intestado y todo. Entonces, nos apoyamos con los abogados que tenemos ahí en presidencia municipal. Licenciado, por favor, aquí le doy este caso, déle una orientación a la señora. Ahí le voy a exponer en el caso para que lo analice usted desde el punto de vista jurídico y le dé una respuesta a la señora. Esa es la función que estamos haciendo nosotros. Se lo vuelvo a reiterar, señor Luis, nosotros a todo el mundo recibimos allí y con gusto y con una satisfacción de que nos visiten para poder atenderlos. Bueno, qué bueno que ya nos ha dado el público, señor Luis. Pasando a una pregunta ya diferente a esto, también a por ahí, no me acordé tal vez que me fue lo del código de ética, lo de la toma de procesa del código de ética. Y lo que entendimos nosotros y lo que leímos y todo lo que publicamos fue que es un compromiso, es un compromiso de los funcionarios de aplicar, lógicamente eso, un código de ética para conducirse ante el ciudadano y dar una imagen de servicio como se merece el ciudadano. Sin embargo, aquí la pregunta va enfocada a lo siguiente, las administraciones...